En mi campo, con su real y estaba peleando, al frente con su ejército y a él. La noche tan fría y peligrosa, nace de una forma tan curiosa, como el sol hablar con el Señor. La noche tan fría y peligrosa, nace de una forma tan fría, nace de una forma tan fría, nace de una forma tan fría. La noche le consune, move a poder, cuento de 하셨os, vien y miré, y nunca res encanta el pueblo viel. Y cuando distraía el desaluzado, el sol se detuvo sobre la tierra, nace de una forma tan fría y peligrosa, nace de un training. No importa lo que usted esté pasando, lo que a ver los míos está honrando Vivo acá que no va a obstrucer, si el día de este cielo nos va a defender Hoy nos va a traer la victoria, esta lucha es victoria Porque Dios tiene el poder En años de los cielos va al frente y no hay agentes que se han derogado No importa el seguro, va a ser frente y hay la victoria, el mundo se irá La promesa ya fue esa, Dios se toma de la mano de prensa y se va a triunfar La fe lejos subemos Dios los cielos, nuestro Dios es justo y bien Y nunca te zampara, pueblo tiene Y cuando Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra No importa lo que usted esté pasando, lo que a ver los míos está honrando No importa lo que usted esté pasando, lo que a ver los míos está honrando No importa lo que usted esté pasando, lo que a ver los míos está honrando Y no hay agentes que se han derogado No importa lo que usted esté pasando, lo que a ver los míos está honrando Y no hay agentes que se han derogado No importa lo que usted esté pasando, lo que a ver los míos está honrando Y no hay agentes que se han derogado Gracias a Dios Gracias a Dios